¿Cómo conseguir que una instalación esencial para el sistema energético de un país tenga un impacto medioambiental casi nulo? Para nosotros es una condición absolutamente prioritaria cuando planificamos un proyecto y más aún si nos encontramos en entornos de naturaleza tan especiales como este. Una muestra de la importancia de proteger la biodiversidad es esta iniciativa pionera que estamos llevando a cabo en Cedillo, al oeste de Cáceres. Transportar a la red eléctrica la energía limpia generada en la nueva planta solar y en la central hidroeléctrica supondría una instalación de grandes dimensiones y ocupar un terreno de gran riqueza natural. La solución ha sido la de construir un gran edificio bajo tierra de 6 metros de profundidad para suterrar cables como este y colocar encima los cuatro contenedores que formarán la subestación de 400 kilovoltios. Cada uno de ellos pesa más de 50 toneladas y para colocarlos sin interferir con las líneas actuales en servicio han sido necesarias grandes ruedas puente. Desde Venecia han llegado hasta Sevilla surcando las aguas del Guadalquivir y desde ahí en camiones cruzando Andalucía y Extremadura. El tramo final de este proceso logístico ha sido el más complicado al pasar por carreteras y giros muy estrechos priorizando siempre la protección medioambiental. Un reto de alto voltaje conseguido gracias a la gente Iberdrola y a nuestros cientos de colaboradores de proveedores locales para seguir construyendo juntos la energía del futuro. ¡Gracias!